¡Buenos días promotoras y promotores ODF! Soy Natalia Jaime y el día de hoy tendré el gusto de acompañarlos en la inauguración de este espacio para las increíbles niñas que participaron en la convocatoria Las Niñas en la Ciencia. El día de hoy 20 de febrero les hablaremos sobre el reciclaje, cómo puedo y debo reciclar y algunas ideas de cosas que podemos crear con materiales reciclados. Comenzamos con nuestra primera informante, ella es Dalila, experta en separación de residuos. ¡Buenos días amiguitos! Mi nombre es Farah Dalila Rubalcaba de Villarreal. Ahora les voy a hablar del reciclado de basura. Para mí, lo que ya es basura, pueden hacer nuevos productos, como los garrafones, como sillas, como todos los demás. Pero también la madera, lo hacen nuevos productos, igual como esta pala que es de madera. O también como este, como esta botella que es de champú, lo pueden hacer como platos que es nuevo producto. Lo que se puede reciclar es plástico, papel y cartón. Son bolsas de plástico, desechos de comida. Los desechos de comida hacen composta. Y es alimento para las plantas y árboles para que crezcan fuertes y sanos. Entonces, pilas y baterías, computadoras, madera, vidrio, latas de aluminio, ropa. ¿Qué va en cada contenedor? Bueno, en el contenedor amarillo va plástico. En el contenedor azul va papel y cartón. En el contenedor verde va vidrio. En el contenedor café va orgánicos. Y en el contenedor gris va el resto, como pilas y baterías, madera, latas de aluminio, computadora y ropa. Como nosotros no cuidamos, como nosotros no separamos la basura, no estamos cuidando el medio ambiente. Lo que no se puede reciclar es aerosoles, tubos de pasta dental, pañales, bolsas de frituras, y cepillos. ¿Tienen una duda? Gracias. Excelente, Danila. Ahora ya lo saben. Cada bote tiene un color por algo. Sin duda, el siguiente tip les será muy útil. Aprenderemos a crear nuestro propio organizador de materiales reciclados con la diseñadora de impacto social, Daniela. Hola, soy Daniela Gizamara Corona García, tengo 12 años, soy del estado de Nayarit, oradora por decisión. Y como todos los adolescentes, me gustan las redes sociales, me gusta grabar y editar videos. Es un placer para mí celebrar junto a todos ustedes el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Rosalind Flankin, de Reino Unido, realizó increíbles investigaciones sobre el ADN, pero lamentablemente muchos de sus descubrimientos fueron robados. Greta Thunberg, joven preocupada y ocupada por el desarrollo sustentable, es una de mis más grandes motivaciones. Se interesa al igual que yo por el calentamiento global. Como ella, muchas mujeres han trabajado y trabajan en gran beneficio para la humanidad. Creo que si trabajamos en la contaminación, empezando por la aplicación de las 3Rs, deberíamos disminuir la contaminación en todos sus tipos. En estos tiempos difíciles de pandemia, pasamos mucho tiempo en casa y en algunas ocasiones hasta nos aburrimos. Por eso les traigo esta sencilla idea con materiales reciclados, fácil de usar, de hacer y de gran utilidad. Elaboraremos un organizador para trabajos o incluso cosas personales. Marcaremos una línea de 15 centímetros. Y después uniremos el costado de la caja con la línea que marcamos. Empezaremos cortando las pestañas de la caja, ya que esto no nos servirá, solamente ocuparemos la caja en sí. Ya que tenemos las pestañas cortadas, ocuparemos cortar las líneas que trazamos. Yo tengo este papel reciclado, ya es opcional decorarla o no, pero en sí la caja ya puede servir. Pero yo les quiero dar un toque más bonito y la voy a decorar. Ya tenemos la caja totalmente forrada. Aquí tenemos terminado nuestro organizador. Yo decidí añadirle este portalápices que es con un tubo de rollo reciclado y con una tapita aquí, pero en sí me gustó mucho, así quedó. Lo decoré completamente y ahorita vean unas tomas de cómo queda con libros y lápices. Es un organizador súper práctico, ya que sé que estoy segura que cada uno de nosotros tenemos mínimo algún material con el que se elaboró ese organizador. La ciencia, la tecnología, la sustentabilidad, el arte, la cultura son espacios para mujeres. Entonces, atrevámonos a participar. Agradezco a la Organización de Promotores ODS por permitirnos este espacio a las niñas y jóvenes para poder participar. Espero no sea la última vez que nos estemos viendo, no solamente en medio de videos, fotos, sino también en persona. Ya que pase la pandemia y esta contingencia termine. Gracias, Daniela. Ahora tenemos una linda idea para organizar nuestros documentos. Seguimos con las hermanas Margot y Francesca, que nos platicarán de cómo elaborar un nuevo hogar para las plantitas a base de elementos reciclados. Hola, chicos. Mi nombre es Margot Comán. Tengo 8 años. Ella es mi hermana. Hola, soy San Diego Azulán. Tengo 6 años. Mi hermana Créter nos contó de la convocatoria Niñas en la Ciencia. Porque el 11 de febrero es el Día Mundial de Niñas y Mujeres en la Ciencia. Somos de Paraguay. Y aquí en casa nos gusta reciclar dos tipos de materiales. Pero hoy, mi hermana y yo les vamos a mostrar cómo hacemos plantelitas de lantita. Primeramente, agarramos la lantita y cortamos la tapita con ayuda de un adulto. Después, pintamos la lantita. Puede ser cualquier color que ustedes quieran. Pero nosotros usamos negro. Después, echamos abono o tierra fértil. Y después ponemos la plantita, que puede ser cualquier tipo de plantita, pero que tenga raíz. Después, echamos un poco más de abono y le regamos. Y el resultado fue esto. Gracias. Estamos súper felices de compartir este proyecto con ustedes. ¡Chau! Increíble. Con esto, las plantas lucirán muy lindas. Gracias por el tip. Continuamos con más creatividad. Con la artista contemporánea Fátima. Con su proyecto de flores en casa. Hola, mi nombre es Fátima Vázquez. Yo les voy a exponer sobre la belleza de las flores. En el parque de mi colonia, junté rocas y las decoré como lindas flores. También con hojas que encontré y ramitas, hice flores en marcos que ya no usaba. Y en rollitos de papel, pinté flores con mis marcadores y acuarelas. En esta hoja de azulizable, dibujo una flor que es de otoño. Y en este cuadro dibujo flores de distintos colores, ramitas y hojas, como tu palito y zacate. Las flores hacen lindo nuestro planeta y hace que tenga mucho color. Tener flores en tu casa es fácil, sencillo. Y si tienen flores en tu casa, hace que tu casa tenga mucho color. Gracias. Con esta idea, puedes tener armonía todo el tiempo en casa. Ahora, si lo de ustedes no es el arte, no se preocupen. Nuestro especialista de consumo responsable, Sara, nos explicará cómo debemos llevar nuestros materiales al centro del reciclaje. Hola familia Crayolín, yo soy Sara y al día de hoy les voy a enseñar cómo arreglar desde sus casas. Estoy grabando desde mi casa, por eso escucharán la música del vecino, el perro o otros ruidos más. Pero solo para que ustedes se sientan identificados. Porque mis residuos se parecen a los suyos. Bueno, aquí tenemos el cartón. Esto fue de unos pastelitos que nos dieron. Esto fue de la natilla y esto fue de la pasta de dientes. Los cositos del té también está aquí. Y el empaque del huevo. Esto fue de una caja que nos me dieron a mí de Halloween. Y esto fue de unos vasos que nos dieron en el centro comercial con una bebida. Y entonces los lavamos y los dejamos acá. Aquí tenemos las latas de cerveza. Que lo que hicimos primero fue lavarlas y dejarlas secar. Después ahí sí las espichamos. Acá, ¿qué más hay? Acá también están las latas de atú y las latas de la sardita. O las latas de las salchichitas que vienen chiquiticas o que vienen en el centro comercial. Bueno, aquí tenemos el tetrapak. Que son las cajas de la leche que normalmente tomamos. Acá tenemos el plástico. Bueno, aquí tenemos el plástico que es el envase del aceite, el envase del shampoo. Este fue de un heladito que nos comimos. Este fue del cosito de la estufa que ya se acabó, entonces está acá. Y acá está el cosito del... Acá tenemos el plástico que fue donde el pastel que nos dieron. Bueno, aquí tenemos el vidrio que esto fue de un tel que compramos y entonces está acá. Lo lavamos y ya está. Las latas de perfume, que ya no las utilizamos porque ya están vacías y ya están acá. Esta latica fue de unas cositas que nos compramos. Y bueno, y todo esto lo que les enseñé está limpio y sin cucho. Como nos dice nuestra recicladora, Marcia hace la recicladora sin limpio, sin cucho, sin nada. Y recuerden que todo el papel, el cartón, el vidrio va en la bolsa blanca. Muchísimas gracias por sintonizar el canal de promotores ODS en México. Esperemos que hayan tenido una tarde llena de aprendizaje. Y hasta la siguiente cápsula, las niñas en la ciencia. Buenas tardes. Buenas tardes.